La conducción del órgano ejecutivo no fue tan fácil para el presidente Salvador Sánchez Serén durante su segundo año de gestión. El tema de la seguridad y las finanzas, sin duda, fueron las principales dificultades. A dos años y medio al frente del Ejecutivo, el presidente Salvador Sánchez Serén ha enfrentado múltiples crisis y retos en distintas áreas de la administración pública. Algunas encuestas de opinión revelan que más de la mitad de los ciudadanos, un 52%, desaprueban su gestión. El más sentido por la población, la inseguridad, la escalada de homicidios, extorsiones y amenazas que le llevó incluso a impulsar medidas extraordinarias. Para desarticular el crimen, la extorsión y controlar el sistema penitenciario. No daremos tregua a los criminales, no vamos a retroceder. Esto, adicional al plan El Salvador Seguro. Un programa con múltiples necesidades, pero poco presupuesto. Por eso, se crea un nuevo impuesto a los servicios y productos de telecomunicaciones, como una contribución especial. Al inicio generó críticas, señalamientos, pero ahora la población se siente satisfecha. El combate a la criminalidad trascendió fronteras. Los presidentes del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el apoyo de Estados Unidos, coordinaron esfuerzos para acercar al crimen. La situación económica, la falta de liquidez en las arcas del gobierno, otras variables que enfrentó el mandatario. No fue el mejor año para las finanzas. Cada vez, las alarmas se encendían. Que son señales rojas. Y una de esas señales es el nivel de endeudamiento que tiene el país. Eso es una amenaza que tenemos que resolverlo. Pero los cálculos de más créditos sin consenso no cuajaron al propósito presidencial. Tuvo que reconocer la crisis en cadena nacional. El país enfrenta una situación de carácter coyuntural que se expresa en una falta de liquidez en la caja única del tesoro público. Quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas. Entre ellas, declararnos en emergencia como gobierno. Un acuerdo con la oposición era urgente. Tras altos y bajos en las negociaciones, se logró acuerdos para estabilizar las finanzas, autorización de créditos y una ley de responsabilidad fiscal. Que nuevamente los salvadoreños demostramos que por muy polarizada que esté nuestra sociedad, somos capaces de construir entendimientos. En términos políticos, el presidente Sánchez Serén fue menos polémico y confrontativo que su antecesor con el gremio empresarial y partidos de oposición. Sin embargo, el discurso y la línea crítica, especialmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue persistente y paralelo a la línea partidaria. Y todo con un propósito, tratar de enfilar sus ataques contra nuestro gobierno y contra el FMLN. Los golpistas no detendrán el avance y las conquistas logradas a favor de la mayoría de los pueblos. Se quedará clara, la extrañable transparencia. También enfrentó situaciones de descontento social en varias áreas, con huelgas y manifestaciones de calles. ¿Tienen miedo, compañeros? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! Criticadas por sus funcionarios, por las repercusiones de los bloqueos, pero contradictorias por avalar iguales acciones de la militancia partidaria. Si hay necesidad de estar permanentemente en la calle, los vamos a convocar, pero hay que defender este proceso. A nivel internacional, remarcó el apoyo a la presidenta de puesta de Brasil, Dilma Rousseff. En Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, especialmente por la crítica convulsión política de estas naciones y en defensa del modelo de gobiernos de izquierda. Igualmente vemos con preocupación los intentos por desestabilizar a gobiernos progresistas en la región. Ese es mi mensaje para este foro, construir la unidad de la izquierda mundial para derrotar las pretensiones del imperio y de las oligarquías criollas. Tuvo acercamientos con Estados Unidos, motivados por la migración, la cooperación y los planes de seguridad y asocio para el crecimiento. Así, en general, transcurrió el año 2016 la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Un reporte de Luis Alberto López.